Hola, soy Eugenia Hernández, tengo 79 años. En febrero del 2020 tuve una muy fea caída que me dejó con ortopedista y fisioterapeuta todo 2020 y 2021. Mi hija Verónica me buscó esta opción, lo cual fue fantástico. En un principio dije, ¿cómo me va a ayudar a hacer yoga sentada? Pues he aquí que yo había perdido movilidad, las coyunturas no obedecían, me dolía todo y poco a poco me he ido dando cuenta de que pues se va aflojando mi cuerpo, mis articulaciones y bueno, acabo de ir a Torreones, nos aventamos un maratón con un calorón espantoso y lo aguanté y yo sé que es gracias al chef yoga. Muchas gracias Fer, muchas gracias a todas y estoy muy contenta de estar tomando clases contigo en compañía de todas las compañeras.